Buenas noches, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno parece ser que surgen nuevos gameplays del DLC de Battlefield 4 China Rising y bueno, básicamente pues, parece ser que lo subió Gamespot en su página de Youtube y bueno, parece ser que al final lo tuvieron que borrar porque se habían adelantado a la fecha en la que lo tenían que publicar y los acabaron borrando, pero básicamente un usuario de Youtube ha conseguido rescatar dichos gameplays y bueno, los tenéis en la descripción por si alguien se quiere pasar a verlos, los recomiendo bastante y creo que este DLC saldrá en diciembre, si no me equivoco, si no me estoy equivocando serán 4 mapas, Ruta de la Seda, Macizo de Altai, Montañas de Guilín y Paso del Dragón podemos ver todos estos mapas en, como digo, la descripción y el mapa este del Paso del Dragón me gusta, me gusta bastante, la verdad me ha llamado bastante la atención, me ha gustado mucho como está diseñado y tal tendremos 5 armas nuevas también en este DLC y bueno, varios vehículos también creo que está la moto en este DLC que vuelve de Battlefield 3 del DLC Endgame y bueno, no sé, no sé qué más deciros, la verdad creo que también salía un modo nuevo, creo que, no me acuerdo, no me acuerdo qué modo era el de... el de superioridad aérea, creo, si no estoy recordando, si no estoy recordando mal creo que también vuelve superioridad aérea de modos de juego y alguna cosilla más que no me acuerdo como digo, pues podéis ver los gameplays en la descripción y nada, chavales nos vemos en el próximo supervídeo, hasta la próxima, chao